Cada jueves, Don José y unas 300 personas más viajan unos 15 minutos desde Viedma hasta el Juncal. Ahí, en un viejo galpón, en el valle inferior del Río Negro, hay trueque todos los jueves por la tarde. En otras épocas de crisis económicas, los clubes de trueques se extendían por todo el país. Venís, lo vendés, comprás todo sin dinero. ¿Qué otra cosa te puedo decir? No es una novedad, son 17 años de lucha. En el año 2002, había cerca de 5.000 clubes en todo el país. Algunos tenían más de 4.000 personas asociadas. Si sumamos, más de 2.500.000 de personas participaron en el trueque. Para quienes vienen cada jueves al Juncal, el trueque es mucho más que intercambiar productos. Es una forma de vivir lo comunitario. Esta fue una idea del año 97 que surgió allá en la fábrica textil La Bernalesa, en Bernal. La idea fue brillante. Fue brillante, ¿por qué? Porque la gente podía vivir sin dinero. Pero no solamente productos manufacturados. Que uno tenía que manufacturar el producto, prestar servicios como carpinteros, albañiles. Hasta teníamos clínicas de los médicos. Si tengo la 25, tenía 78. ¿Viste qué fácil? Hay que tener la 25 y mantener a todos estos nucleones. ¿Eh? Yo digo así porque si yo, yo me la tomo la vida en solta, me muero. No hay cosa que ser un tipo abargado, un tipo agri. No hay cosa que ser un tipo abargado, 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 Gracias.